Hola a todos, ¿cómo estáis hoy? Bueno, hoy ya estáis viendo, va a ser un vídeo vlog Tengo un vídeo, no os podéis imaginar lo que me pasó ayer Os grabé un vídeo de la compra de fin de semana de Mercadona Y bueno, intenté pasarlo al ordenador para empezar a editarlo Y que lo tuvierais ahora en este puente, lo que queda de puente Y pues nada, son tres archivos, la cámara me lo separó en tres archivos Pero el primero, pues por lo que sea, el primero no lo podía arrastrar al PC Y sí que pasaron los otros dos Y el primero pues de ninguna manera me dejaba pasarlo Luego no sé cómo fue, que hice un corta y pega Y ahí me desapareció de la cámara Luego me apareció en el ordenador, pero como un archivo Como si fuera un Word, un PDF o algo así Parecía una hoja Y bueno, estuve peleándome con él Pero al final, después de mirar programas Bueno, unas aplicaciones que he visto Para reparar archivos dañados y tal Me ha sido imposible recuperarlo Así que como tengo la mitad de la grabación Os voy a dejar aquí en este blog la mitad de la compra Me falta toda la carne, todo lo que era de congelado O sea, de frío Y que yo lo quería congelar Pues lo he perdido Todo eso no lo puedo subir Me sale fatal porque fue una compra Que no pensaba ir a comprar pues así en plan carne ni nada Yo iba por leche, yogures, cosas que me faltaban Pero como venía la fiesta del día 9 Pues al final me encontré con un montón de ofertas Y claro, viendo los precios, lo que habían bajado No lo quise dejar escapar Y entonces me volví loca comprando Compré dos bandejas de pollo Desde que viene todo el pollo troceado Luego compré pechuga de pollo campero Estaban también muy bien de precio Compré una bandeja de alas Es la única que no saqué de la bandeja Lo demás lo saqué todo una vez grabé el vídeo Lo saqué todo y lo tengo en paquetes sueltos Entonces claro, así no os voy a grabar lo que está congelado ya Lo único que me queda en bandeja Fue la de las alas Que vienen las alitas aparte de los muslos Y bueno, no sé qué cosas más Compré también chuletas de pavo Vamos, todo lo que vi con el 30% de descuento Y vi que es de lo que yo consumo Todo eso me lo traje Y claro, os hice el vídeo que aluciné Porque tiré todo lo que es la compra Y eran bastantes cosas O sea, de tirón No se me apagó la cámara No se me acabó la tarjeta Y yo le decía a mi marido Estoy súper contenta y súper orgullosa Porque he podido grabar el vídeo de un tirón Pero bueno, algo tenía que pasar Así que, pues bueno, es por lo que os estoy haciendo hoy un vlog Así que pues vamos a estar juntos el día de hoy Os lo subiré como vlog Y os pondré la mitad de la compra y alguna cosita más Bueno, pues acabo de llegar a la cocina Y lo primero que quería hacer es probar este aparatito Que os lo enseñé en el último vídeo El penúltimo del haul que os hice de Temu Pero no lo puse en funcionamiento Y lo quería probar aquí con vosotros He visto que se pueden poner las gafas Las brochas de maquillaje Joyas Y algunas cosas más La verdad es que si queréis saber algo más sobre él Me lo preguntáis Por si tenéis alguna duda Si lo queréis comprar Va bien para el cometido que tiene Ahora Cierto es que los cristales quedan un poquito empañados A ver si lo podéis ver No creo que por aquí lo podéis ver Pero bueno Sí que parece que las gafas quedan más limpias Estas están muy viejas ya Pero bueno, luego hay que Pasarle un pañito al cristal Y nada Ahora me voy a poner a hacer una masa Porque quiero hacer galets Que son esta especie de crepes Pero que se hacen con trigo sarraceno Esta es una masa que yo hacía siempre en el restaurante Cuando fui a Francia a trabajar En la crepería Y bueno, pues ponía Hacía esta receta Si queréis que Que os diga los ingredientes Pues me lo decís Pero bueno, ya lo veis Es agua, huevo, sal Y la harina de trigo sarraceno Luego Digamos que lo que hay que hacer es Mover, batir mucho esta masa Porque se tiene que Despertar el gluten Despertar el gluten Y ese es Digamos Digamos que el truco principal A mí aquí me vais a ver Que lo estoy haciendo con la máquina Pero vamos En el restaurante Yo siempre Bueno, esta la hacía mi compañero Yo solamente la hice un día Pero ahí lo hacíamos en un barreño Una palangana grande Porque hacíamos mucho Mucha cantidad Y con esta máquina Pues no hubiéramos tenido bastante Entonces Lo que hacíamos es Meter la mano Hasta casi el codo Y con el brazo Batir A modo Que estáis viendo aquí Con la máquina O sea que Hay que batirlo Un buen rato Yo ahora La voy a guardar En la nevera Porque yo la quiero Para mañana Se tapa bien Y esta masa Dura perfectamente Tres días Pues nada Hoy es día de cocina Si me seguís de hace tiempo Ya sabéis Que cuando yo me meto en la cocina Bueno Hace un tiempo Que no me pasaba tanto Pero ya Si me conocéis Sabéis que yo Cuando me metía en la cocina Hacía mil cosas a la vez Y como estoy recuperándome Bastante bien Hoy Tenía ganas Aprovechando Que viene este Fin de semana largo Hacer varias elaboraciones Que es lo que me encanta Y A la hora de Ir a por algo Saber que tengo Elaboraciones hechas Estoy haciendo Esta Torta De coca O de yarna Como se dice Aquí en Valencia Solo que la estoy haciendo Pues en este molde Y luego pues Tendremos Para tomar café Un poquito Si queremos algo Fijaos Que pinta tiene No os lo voy a abrir Porque está caliente Pero bueno Es una torta Tipo magdalena Muy jugosa Vale Otra cosa Que he cogido Es la mantequilla Por si tengo que hacer Alguna elaboración Así la tengo Y también he cogido Tres cajas de leche Porque ahora mismo Siempre comprábamos Seis Pero ahora mismo Estamos consumiendo Menos Mis hijos Cogen leche De proteína O de avena Entonces Bueno yo Para el café Por la mañana Con tres cajas Paso la semana Y tengo suficiente Vale Luego me he traído También Estas panzanas He cogido estas Porque no había otra cosa Os digo Que estaba Todo pelado No había casi nada Y estas Estaba a punto De no cogerlas Pero es que luego Cuando me tengan que ir El martes a rehabilitación No tengo nada Para llevarme Y luego me hace falta Entonces Nada He cogido esta bolsa También he cogido Un paquetito De puerros Estaban Estos dos me han salido Por uno Treinta y cinco No son muy gordos Pero bueno Para cualquier caldo Incluso para hacer Una crema de puerros Ideal Vale Hemos cogido también Dos días De estas mexicanas Para hacer Fajitas Burritos O para hacer Quesadillas Hemos cogido Un tarrito De mermelada A mi marido Hoy no le quedaba Y se ha tenido que poner Un poquito de miel En su tostada Con queso Que no está mal Pero bueno No tenía También he cogido Este cartón de huevos Me quedan como Quince huevos En el cartón De dos docenas Así que he cogido este Porque como vienen Varios días Mi hijo Hoy ha hecho una elaboración Digo bueno Para tener Por si acaso Se acaba la otra Luego hemos cogido Este limón Este nos gusta A todos Yo me llevé Un chasco Porque aquí pone Que es light Yo pensaba Que era con O sea sin azúcar Y el otro día Mirando los ingredientes Vi que sí que lleva azúcar No la tiene en primer lugar Pero sí que lleva azúcar Así que no sé Por qué ponerla Y luego bajo de light Pone las calorías Que tiene Que no son muchas Pero bueno Sí que lleva azúcar Si alguien tiene que Hacer una dieta Sin azúcar Pues esto No sirve Yo ahí me confundí Vale Otra cosa Que he cogido Es mi leche de almendra Esta no me puede faltar Cuando me hago café Por la tarde Utilizo esta Y la verdad Es que me encanta Fijaos que con la leche De almendras Me puedo permitir Tomarme el café Sin poner el azúcar Con la otra No tengo remedio Me lo tengo que poner El azúcar Bueno He comprado Jamón serrano He comprado Como 200 gramos Y me ha costado 4 euros 4 con algo Un baguetito de fideos Que hoy vamos a hacer Una sopa de fideos Y no teníamos Fideos finos Así que Un baguetito He cogido un pimiento Porque ahora mismo No estoy haciendo Muchas cosas Con la verdura Porque a los precios Que está la verdura Voy planeando Las comidas Según lo que encuentro Entonces ahora Con todo lo que he comprado Me siento Y digo a ver Voy a hacer un menú Para el lunes Martes, miércoles Así para toda la semana Y lo que hago es Lo distribuyo En cenas Y en comidas Así que nada He cogido un pimiento Tengo un medio en la nevera Y me voy organizando Para no tener que consumir más No comprar pues como antes Que a lo mejor compraba 4, 5, 1 kilo Ahora no Ahora voy comprando Pues así Un poco como estáis viendo Vale, arroz Que a mi marido Todos los días Le gusta el arroz No puede Para él el arroz Es como para nosotros El pan Así es que Un paquete más Luego he cogido Unos garbanzos Porque los puedes hacer De muchas maneras Estos los puedes utilizar Si tienes mucha prisa Pues te pones Un poquito de chorizo Cebollita Y los enjuagas bien Y los echas Y haces una especie De potaje rapidísimo Los puedes hacer En plan seco Así con hierbecitas Y tal Y dándoles unas vueltas En la sartén Y pues bueno Si hago una sopa Con estos fideos Pues a veces Le echo unos poquitos Garbanzos O sea Yo esto Tampoco me puede faltar Vale Lo he cogido Tres berenjenas Estaban No había bajado de precio Ni nada Quedaban muy poquitas Y estaban un poquito blandas Estas son las que he cogido Más duras Y esta semana Con la carne picada Y las berenjenas Quería hacer Pues o una lasaña Especie de lasaña Con berenjenas O O si no Hacer las rellenas Con mesamel Y la carne picada Vale Luego Hemos cogido Un aguacate Para alguna de las ensaladas O para acompañar algo También Esta bolsita de zanahoria Tengo unas cuantas Aún en la nevera Pero Estaba pensando Que voy a hacer A ver si viene el frío De una vez Porque Ya digo Estamos Hoy estamos a 7 A 7 creo que estamos De octubre Y hace un calor Mirad que voy Con la bata esta Que me iba a bajar A la piscina Digo Me voy a bajar Me voy a dar un chapuzón Pues nada Pensaba hacer crema La de puerro La de zanahoria La crema Te saca de mil apuros Están riquísimas Así que He cogido más zanahorias Vale Otra cosa que he cogido Ha sido La vena No me gusta mucho La vena de mercadona Me parece que lleva mucha harina No es una No es una Vena integral Pero bueno Quiero hacer una Una elaboración Que tenía A punta De que no llegué a hacer Y quería probar A ver como sale Así que Pues nada He pensado Que como todavía No conozco como sale O como no Voy a ver Si me gusta Luego ya la siguiente La haré con arena O con arena Uff con arena Por favor Nada Me faltaba ya solo Hacer Una Un bizcocho Con arena Bueno También he cogido Una mallita de cebollas Ya sabéis que las cebollas Para todo Yo las uso Para todo Para ser fritos Si hago crema Le pongo dos cebollitas Tostaditas Un poco Y luego las echo En el caldo Donde estoy haciendo La verdura Para hacer la crema Vamos Yo la cebolla La uso Pues para casi todo Vale Luego he cogido Estos plátanos Bueno Plátanos no Son bananas Mi hijo me ha cogido Uno de aquí Para hacerse el bizcocho Pero Bueno Estaban a 1.45 Y he aprovechado Para cogerse un poquito Venga También he cogido Estos calabacines Este maquete Y bicarbonato Ya sabéis Cuando hay que hacer Limpieza de desagües Me toca La semana que viene Como muy tarde Me queda muy poquito Así es que tengo que reponer He cogido Este botecito De cebolla En polvo Esta manzana Que como os digo Tengo una receta por ahí Que se le pone Una manzana Y un trocito De calabacín Se le pone la avena Y bueno Se hace con Varias cosas Un bizcocho Y tenía muy buena pinta Así es que He cogido esta panzana Para hacerlo También he cogido Estas cebollas rojas Y casi ya terminando Este gel Este es el que más me gusta Yo creo que os lo he dicho Muchas veces Este a mi me encanta Huele a jabón Desde siempre No lleva tanto conservante De esos que les ponen Por ejemplo Por ejemplo El ácido No Ácido laurelsulfate Creo que es Ese pues no me gusta mucho Ya he visto muchas cosas Sobre ese ingrediente Y todos los que llevan eso Lo Lo rechazo Este yo Si no le he ido mal Creo que no lo lleva Yo siempre cojo este Y me parece como Más limpio El jabón Luego hemos cogido Pues Estos panes Ya sabéis Que son mis panes preferidos Aunque yo ahora No puedo comer Este pan Luego he cogido Para la merienda Una napolitana De chocolate y crema Para mi hijo Y Una magdalena De esas negras Que hay Es que no la quiero sacar Pero bueno Si no la saco No la vais a ver Así que voy a sacarla Fijaos Tiene buena pinta No me digáis Que no tiene buena pinta Yo le metería Vamos El dientilla Vale Y luego también He cogido este paquetito Le curasán De este chocolate Que bueno Pues no sé Si nos lo comeremos Me imagino que sí Que caerán No hay muchos Hay 6 o 8 No estoy segura Pero bueno Es lo que estaba Más excedente de precio Y bueno Esta ha sido Toda la compra No sé Estoy alucinando Os he enseñado Un montón de cosas Y no se me ha apagado La cámara Y no se ha acabado La tarjeta Así que Voy a tocar madera Y os voy a enseñar Lo último Que lo he dejado Para el final Porque es lo que más me gusta Y es que esto Ya lo habréis visto Que lo han sacado Muchas compañeras En sus vídeos Yo lo quería haber dejado Para haceros un vídeo Con cosas de cosmética Pero bueno No sé si lo habéis visto Si no Os recomiendo Que vayáis a buscarlo Porque yo no lo voy a abrir ahora Que vayáis a buscarlo En algún canal Poner iluminador de Mercadona O nuevo iluminador de Mercadona Porque el efecto Que deja en la piel Es luminosa Cuando te pones esto Y luego te pones Pues una BB Cream O tu maquillaje O polvo compacto Te deja Como mucha luminosidad En la piel A mí me ha gustado Mucho el efecto Y bueno Lo he cogido por eso Cuesta 7 euros Como os digo Yo no lo voy a probar aquí Porque es un vídeo De Pues bueno De la compra Pero que os digo Hay muchas compañeras Que se dedican Pues a probarlos En directo Y lo podéis ver Como queda de bonito Yo no sé si este Será pues de edición limitada O lo seguirán sacando Ya sabéis que esto No se llama nunca Mercadona Como va a actuar Yo lo que me he quedado sin probar Si no lo vuelven a traer Es de la misma colección esta El agua fijadora El spray Que es para fijar el maquillaje Si no lo vuelven a sacar Ya no lo podré probar Pero bueno Nada Con este Me doy por satisfecha hoy Y bueno Esto ha sido todo Me doy por satisfecha Porque he conseguido Para mí Batir un récord Hacer este vídeo Casi sin cortes Y bueno A toda prisa Me sigue quedando tarjeta Y la cámara Pues no se me ha apagado Así que Espero que os haya gustado Si queréis que os haga más vídeos De compras de Mercadona Porque tenía pensado Aparcarlos Pero si os gustan estos vídeos Me lo dejáis dicho en comentarios Os haré más vídeos Cuando haga compras más grandes O más especiales Y bueno Que no me la quiero jugar mucho A ver si se me apaga Antes de terminar Y despedir el vídeo Os envío un beso muy grande Sed muy felices Aprovechar muy bien Este puente que viene Y nos vemos muy pronto Aquí En el siguiente vídeo Bye But all will be ok I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've changed for the better This time I thought I would never I'll be right back a year ago I'll be right back a year ago